¿Y qué pasa si no rebobinas? Es que se van a velar las fotos. ¿Velar como a los muertos? Me llamo Humberto Toro. Nací en el año 1932. Soy militar colombiano. Estuve en la guerra de Corea y sufro de demencias en él. 28 cuerpos sin identificar fueron encontrados en el cementerio. Y vamos a encontrar a todos los muertos de Campo Verde, incluyendo al padre Manuel. Usted no sabe cuántas personas soñarían con tener un mínimo de información de la persona desaparecida. Para mí, él desapareció mucho antes de estar desaparecido. La periodista está aquí para algo que no me quieren decir. Parece una estupidez buscar la verdad cuando todo el mundo trata de ocultarla. ¿Pero qué iban a hacer, mamá? Mi papá murió en Corea. Se sabe perfectamente que ese cuento yo no me lo trago. ¿Quién estaba en la casa, mamá? En mi casa hay un hombre que dice que es Humberto. Eso es imposible. ¿No va a probar la sopa? ¡Lárguese! Dejé a los muertos tranquilito. ¿Dónde está? ¡Lárguese! No, no, no. Ya, ya. ¡Lárguese! Ya, 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 ya. Los cuerpos los tirábamos en el camino para que la gente viera. Si usted no me quiere decir la verdad, tranquilo. De todas maneras, yo la voy a seguir buscando.